Dame tu mano amor, siéntate junto a mi Quiero decirte mejor dicho agradecerte tanto amor, tanta ternura por hacerme tan feliz Te amo tanto amor, no se que haría sin ti Ni me imagino que seria de mi vida si algún dia despertara y no estuvieras junto a mi Antes de ti mi vida no tenia sentido y vivia por vivir Pero un buen dia apareciste en mi camino y a tus pies quedé rendido en el instante que te vi Y comprobé cuando me vi en tus lindos ojos que los ángeles existen Me enamore perdidamente como un loco cuando vi que sonreiste Hoy no ha pasado ni un minuto de mi vida que no le agradezca al cielo De haberte puesto en mi camino y aunque se que tanto amor no lo merezco Quiero decirte que tu eres lo mejor que me ha pasado en este mundo Quiero decirte que te amo y hasta el dia de mi muerte seré tuyo Tu me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tu me das el aire que respiro Tu seras la historia mas bonita la que nunca se te olvida Y tu vendras entregando tu vida para hacerte con la mia Y que sera de mi cuando en tus besos yo entendia que tu seras Seras el cielo que jamas podre tocar Seras el cielo que jamas podre tocar Es imposible ya lo se que tan solo tu me das medir La vida que yo siempre quise para mi Pero es imposible ya lo se Perdóname 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 Por pensar solo en mi Por pensar solo en mi Por pensar solo en mi Por no darte mas de lo que te Por no darte mas de lo que te Por amarte Simplemente No me pidas hacer No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tu quieres y puedes olvidarme Perdóname Perdóname Y tu serás Por ser el cielo que jamas podre tocar El cielo que jamas podre tocar Es imposible ya lo se que tan solo tu me das medir Es imposible ya lo se que tan solo tu me das medir La vida que yo siempre quise Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Se lo harás Es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname Perdóname